Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Espero que hayan pasado un fin de semana bendecido, donde el Señor haya cuidado y usado tu vida, y donde el Señor te haya también hablado y ministrado a través de su preciosa y poderosa palabra. Hoy nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los colosenses, concretamente en el capítulo 14, los versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo quería que todos los creyentes, todos los miembros de sus respectivas congregaciones que él había fundado y en algunos casos pastoreado durante algún tiempo, fueran personas perfectamente capacitadas, competentes, eficaces, de tal manera que pudieran responder a preguntas, de tal manera que siempre estuvieran preparados para responder a las inquietudes, a las dudas, a las preguntas que los inconversos les hicieran. Pero aparte de eso, el apóstol Pablo, y nuestro Dios, por supuesto, lo que quiere es que seamos sabios a la hora de hablar, a la hora de elegir o seleccionar nuestras amistades, a la hora de dar respuesta a las personas que nos hacen preguntas, que nos expresan sus dudas, sus quejas o cualquier otra situación. Y por otra parte, también nos pide el Señor, a través de la pluma de Pablo, que no perdamos el tiempo, que redimamos el tiempo. Sabemos perfectamente que el tiempo es un don, un regalo de Dios que nos da cada día y tenemos que ser sabios a la hora de administrar nuestro tiempo. Es triste cuando hay cristianos, hay creyentes que dicen, es que no tengo tiempo para ir al culto, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra. Esas eran las excusas que muchos daban antes de la pandemia, ¿se acuerdan? En el año 2020, cuando estuvimos un tiempo encerrados en nuestras casas. Pues allí el Señor les dio tiempo a todos aquellos que decían, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para escudriñar las Escrituras. Espero que hayan aprendido la lección muchos de ustedes, sobre todo aquellos que decían o daban la excusa de que no tengo tiempo para orar y leer la palabra de Dios y escudriñar las Sagradas Escrituras. Espero que hayan aprendido la lección y ahora sean sabios a la hora de administrar su tiempo. Para mí no hay nada más triste, sinceramente, que ver a un cristiano que se enreda tanto en sus negocios, en sus empresas, en sus asuntos personales y particulares, que luego, para lo que debería de tener tiempo, que es para la obra de Dios, para servir al Señor, no tiene tiempo. Es una tragedia que muchos creyentes experimentan cada día en su vida. No tengo tiempo para orar, para sentarme a leer la palabra de Dios, para atender a los demás. No tengo tiempo. Es realmente una tragedia y algo tienes que hacer. Porque el tiempo es algo que no podemos recuperar. Días, semanas, meses, años perdidos ya pasaron, forman parte de la historia, del pasado lejano y ya no vas a poder volver atrás a recuperar ese tiempo perdido. Así es que pídele al Señor mucha, mucha sabiduría para que seas un buen administrador de tu tiempo. Y lo primero, antes que cualquier otro asunto, sea el Señor. Tenemos un hermano en nuestra congregación que en estos días ha estado echándonos una mano en nuestra finca de Alicante. Y me dijo, en esta semana, que la dediqué por entero, exclusivamente al Señor, me han llamado de todas partes y he contratado más seguros, porque él trabaja en una empresa de seguros, que si me hubiera quedado aquí en la isla tratando de conseguirme trabajo o clientes. Y es que siempre es así, mi querido hermano y amigo. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, no tendrás que estar tan afanado, tan atado, tan oprimido por tu tiempo ni por tus circunstancias. Deja que el Señor cuide de ti. Algunos piensan que trabajando más van a ganar más y se equivocan. Lo que hay que orar y pedirle al Señor es trabajar cada vez menos y disponer de más tiempo para servir al Señor en su reino y en su obra. Y el Señor se encargará de tus asuntos particulares. No te olvides que el que recluta a un soldado se hace cargo de los gastos de ese soldado. Le preguntó una vez el Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando yo os mandé a las aldeas, a los pueblos, donde después iba yo a ir a visitarles, a predicar la palabra, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, no, Señor, no nos faltó absolutamente de nada. Y es que siempre es así. Son las leyes del reino de Dios que funcionan en todos los países, en todas las épocas y lugares. Cuando ustedes pongan en primer lugar la obra de Dios, el reino de Dios, buscar al Señor en primer lugar. El Señor se va a encargar de tu ropa, el Señor se va a encargar de tus gastos, el Señor te va a cubrir todas y cada una de las áreas de tu vida. Entiendo que las personas que no son creyentes no entienden lo que estoy diciendo. Entiendo también que cristianos que están siempre dándole una prioridad tremenda a las cosas materiales no entienden, o puede ser que incluso hasta estén en contra de lo que estoy enseñando en este momento. Pero, mis queridos hermanos, esto funciona así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, dice la Biblia así, todo os vendrá por añadidura. No busques la añadidura. Lo que tienes que buscar es al Señor. Proponerte, decir, hoy lo primero va a ser el Señor y su obra. Es que tengo que desatender esto o aquello. No pasa nada, querido hermano y amigo. El Señor te va a sorprender. Deja que el Señor te sorprenda hoy. Deja que el Señor te sorprenda cada día de tu vida. Que Él se encargue de tus cosas, de tu familia, de tus negocios, de tu empresa, de tus gastos particulares. Deja que el Señor te sorprenda. Él lo puede y lo quiere hacer. Él nos quiere enseñar un nuevo modelo de vida. Lo que no podemos es como los mundanos que están todo el santo día ocupados en sus negocios, enredándose en los asuntos de la vida y olvidándose de que han sido comprados y redimidos por Cristo para que sea el Señor lo primero en sus vidas. ¿O qué te crees? Que el Señor te cambió la vida. El Señor perdonó tus pecados. Rompió todas las ataduras que te estaban amargando y complicando la existencia. para que otra vez, otra vez te enredes ahora en otra cosa. No, mi hermano. Tienes que ser sabio y tienes que darte cuenta de que el enemigo no quiere que tú estés activo en la obra de Dios. Tienes que despertar a la cruda realidad. El diablo no quiere que tú aproveches e inviertas tus dones, tus recursos, tus talentos, tu vida en definitiva, en las cosas que merecen la pena, que es el reino de Dios y su justicia. Quiere entretenerte, quiere liarte, quiere que no tengas tiempo, pues como decían aquellos, ni para orar, ni para leer la palabra, ni para preparar un mensaje, ni para visitar a un hermano, ni para hacer nada para Dios. Y eso no puede ser así. La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo, no dejar que el tiempo se vaya como si nos echáramos agua en las manos y se nos escapa y no podemos retenerla. El tiempo pasa volando. Fíjate, ya estamos ya en el mes de septiembre. Empezamos el año como quien dice el otro día. Ya estamos fuera del verano. Dentro de poco vendrán otra vez las fiestas navideñas y otro año más que se nos ha ido. Procura estar lo más activo posible en las cosas del Señor. Deja que el Señor te sorprenda. Deja que el Señor toque a la puerta de tu corazón cada mañana y venga con la bendición. ¿Te acuerdas de aquella historia que cuenta la Biblia de un profeta que tuvo que huir al desierto? ¿Qué recursos puede haber en un desierto? Pero fue la orden que el Señor le dio a su siervo, al profeta Elías. Y todos los días por la mañana y por la tarde venían cuervos y le traían la comida a su siervo Elías. Porque estaba en obediencia, porque estaba en el lugar indicado. Nunca le faltó agua, nunca le faltó la comida. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar indicado. Pregúntate si estás en el lugar indicado haciendo lo que Dios te ha llamado que hagas. Y dice la Biblia que entonces podrás tener pues respuestas a los que te hacen preguntas. ¿Por qué? Porque estás preparado, porque has orado, porque has empezado el día con el Señor, porque tienes al Señor en primer lugar en tu vida. Y entonces no te hallarán despistado, distraído, ocupado, afanado, sino que tendrás respuesta, tendrás palabra para a esa persona que se acerca a tu vida, que a lo mejor necesita un saludo, una palmada en la espalda, un apretón de manos, una palabra, una oración. Estarás preparado siempre y cuando pongas al Señor en primer lugar en tu vida. Bueno, ahí está la palabra, ya la has oído, ya he sembrado la semilla una vez más en tu corazón. De ti depende que pongas en práctica esta palabra o que sigas igual después de oírla. No tienes excusa delante de Dios. Dios hoy te habla a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ponlo en práctica. Prueba una semana, un par de meses y te vas a quedar sorprendido y vas a decir, créeme, qué lástima que no viví así durante toda mi vida. Deja que el Señor te sorprenda en este día y que Él se encargue de tus asuntos y tú encárgate de sus asuntos. Oramos poniendo nuestra vida en las manos del Señor, confiando en Él, y diéndole sabiduría para poner en práctica cada día su palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos sacude el alma, que nos despierta nuestras conciencias, Señor, y nos habla y nos redargulle, nos exhorta. Y nos dice hoy el Señor que tenemos que redimir el tiempo y estar atentos y activos en tu reino y en tu obra. Señor, no dejes que nada ni nadie se interponga hoy entre tú y yo, Señor, sino que podamos estar atentos a tu voz, obedientes, con la mano en el arado, sin mirar atrás. Guárdanos del afán de este mundo, Señor, que no nos enredemos con cosas que al fin y al cabo no son importantes. Lo importante realmente es hacer y cumplir con tu propósito y hacer tu voluntad en nuestra vida. Ponemos nuestra vida en tus manos, guárdanos de todo peligro, de todo mal, Señor, una vez más. Y úsanos hoy en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Estamos saliendo hoy rumbo a los Estados Unidos. Estaremos durante toda esta semana en la ciudad de Orlando, en Florida. Salida, espero conocer a muchos de ustedes. Espero que el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos y de compartir la palabra del Señor en los lugares donde vamos a estar. Oren por nosotros, que el Señor guarde, como siempre, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y seguimos orándolos unos por los otros. Nosotros seguimos cubriéndonos las espaldas para que el Señor nos use, nos bendiga, nos dé fortaleza, nos dé palabra, nos dé sabiduría para poder seguir ministrando en el reino de Dios y estar cada día más activos en él, en su obra, que es lo que realmente merece la pena y es importante. Dios les bendiga, queridos hermanos. Compartan estos devocionales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, si no lo han hecho y seguimos avanzando. Seguimos agarrados al Señor y a su palabra, confiando en él cada día más. Dios les bendiga, queridos hermanos. 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 Tú, caerán, caerán a tu lado de mí, y mi espina en tu vista, mas yo te libraré, y te guardaré, y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, 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 yo le doy gloria a Él. Gracias por ver el video.